Si, me preguntó, ¿no? Te pregunto. ¿Puedo preguntar lo que yo quiera? Más o menos. ¿Y las preguntas anteriores también las puedo volver a preguntar? Un poquito. No tanto. Ya, vamos a empezar con las primeras preguntas. Eres igualita a una amiga brasilera. ¿Qué amiga brasilera? ¿Has hablado? No, 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 no. Eso no. ¿Cuántos? No, tampoco, Camila. No, 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 no. Se empausa ya. Tiene que ser amable, caballeroso, obviamente. Tiene que tener un toque de bad boy. ¿Y qué más? No sé, tiene que tener personalidad. Y ser una persona... No sé. Una persona... No sé, no sé. Tiene que ser súper... No sé, no sé cómo explicarlo. Solamente tiene que tener educación, buenas intenciones y todo eso. ¿Edad y platillo favorito? Tengo 19 años y mi platillo favorito es el... Los makis, pastas. ¿Tú cita perfecta? ¿Tú cita perfecta? Ya, otra, Camila. ¿Camila otra? Estoy muriendo de frío. Espera, espera, espera. No puedo... ¡Camila! 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 Por favor, te lo rué. ¡Te lo rué! ¡Te lo rué! Ya, Camila, ven. Ya, ya. Después hables con él. Ya, ya, espera. Espera. Espera, ya, ven. Es que... Es que... Dile que estás conmigo. Ya, estoy... Ya, espera. Después les hablo, ¿ya? Ya. Sigue. Ya. Ya. Sigue. No sé. Camila. Ya. Me estoy hablando. Ya. Ah... ¿Qué te iba a decir? Pregunta. Ya. Siete ideal, también te la dije, ¿no? Marca favorita de ropa. No tengo. ¿Qué están diciendo? Camila. Vi. Ya, pero te sigo hablando. Marca de ropa favorita. Pero cosas interesantes, no cosas así. No me valen. Cosas interesantes. ¿Pero por qué no vas a leer? ¿Qué? Ya voy. Espérate, ya voy. Camila. Ya, cosas interesantes. Emilio, te están llamando. Camila. Ay, yo no quiero. Pregúntenme ustedes. Camila, no me quiere hacer caso. Ya. Ya. También beso. También beso. Gracias por ver. Les presento al amor de mi vida. Hola. ¿Tú eres mi novio? Sí. ¿Me des un beso? Otro 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 Me haces tú Otro 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 Ya Me haces tú ¿Quién es un hanguster? El amor es una magia Y Ya, bueno, ya Me voy Ya, ¿qué? Ya Pero ese no me lo puse yo ¿Sí? Sí Ya, ya, ya Bajito Me tengo que cambiar Ya, miren Bye A mí también me quieren ver